La Vía Libre Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, ataca Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, ataca ¿Cómo dice qué? Báilame bien, con esa boca bésame Con ese cuerpo alóname Con tus manos siénteme Báilame bien, bien, bien Con un recinto mojable Con tu figura que me atrapa, ataca Con esas curvas que me atrapa Con esas ganas, bailando, seduciéndome Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando y fusionándose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, ataca Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan hoy Como dice, corazón, que lo dice Y a que, mire Ya me dijeron que andas hablando mal de mí Y que te burlas, porque según ya lo has notado Que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta De oportunas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales Ni un beso hay de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante No estoy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No te siento Que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Te lo encargo por favor ¡Suscríbete!